A mi también, también siempre quiere verme sola No me lo dejare en su trampa, trampa vez A mi también, también siempre quiere verme sola No me lo dejare en su trampa, trampa vez No me lo dejare en su trampa, trampa vez No me lo dejare en su trampa, trampa vez No me lo dejare en su trampa, trampa vez